El Royal está sobre dos estados. Tiene la posibilidad de escoger una habitación en California o en Nevada. ¿Qué hace en el Royal? El Rich Canton estaba lleno. En este hotel siempre había jaleo. Estaba muy de moda. Hasta Dean Martin le dedicó una canción. Este no es lugar para un sacerdote. Debería irse. Trabájate esa táctica de ventas, hijo. El Royal. No admite sacerdotes. Tiene la posibilidad de escoger una canción. Tiene la posibilidad de escoger una canción. ¿Me vigilan? Solo vigilo a quien ellos me dicen. ¿Quiénes son ellos? La dirección. ¿Le importaría abrir la puerta? No, no pienso abrirla. Tenemos que alejarnos de él lo máximo posible. ¿Qué tal? En realidad no soy un cura. Ya, no me diga.